Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi Fue y mi Abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Amado, bajaste a las niñevas, en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en mí, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que tú vivo estás. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que tú vivo estás. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que es tu Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que es tu Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que es tu Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios trece en uno, creo que es tu Hijo Cristo el Rey. Que nos levantaras Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia